La cantante de 23 años y su novio Simon Konecki han decidido unir fuerzas para llevar juntos un régimen y unos hábitos mucho más saludables. Además, Adele ha decidido dejar de fumar y está dispuesta a empezar a ir a clases de pilates. Cuidarse cuesta muy poco y los resultados son evidentes, tanto en el físico como en la salud. El Daily Mirror ha podido saber por qué Adele ha adelgazado más de 6 kilos en las últimas semanas. El motivo no es otro que un severo régimen basado en una dieta vegetariana que está siguiendo junto a su novio Simon. Pero no solo eso, sino que el artista está totalmente decidido a ponerse en forma y por eso ha dejado de fumar. La cantante tiene mucha más energía ahora que ya no fuma. Realmente quiere llegar a estar más sana, cuenta un amigo suyo en el diario de San. El pilates además será el deporte que pretende elegir para moldear su figura, ya que durante un tiempo ha estado mostrando curiosidad por esta práctica. No obstante, la joven no se ha cansado de asegurar que esta dieta la hace porque ella quiere verse bien y para nada tienen que ver las declaraciones que hizo el diseñador Carl Lagerfeld sobre su cuerpo.